Ya está hecha la presentación, ya está el contador Martín Campana con nosotros. ¿Cómo estás Martín? ¿Qué tal? Muy bien, muy buenos días. Toda la semana digo, ¿qué vamos a hablar esta semana? Yo creo que hasta día por día podríamos llegar a hablar. No nos aburrimos nunca acá, está bueno. No nos aburrimos nunca. No, no está bueno. Aparte, bueno, el gobierno que está en modo electoral, uno recuerda los motivos que originaron la renuncia, la caída del anterior ministro Martín Guzmán, una brecha enorme entre el dólar oficial y el dólar grupo, ya está en el 130%, o sea, cada vez se amplía y LELIC y PASES ya son más que los plazos fijos y se tensa la situación en bancos. Eso es lo que decíamos de los pasivos remunerados. La cantidad de dinero que hay en las cuentas en las cuales el banco toma dinero del depositante y se lo presta al Estado sobre todo. Cuando uno ve sobre todo los balances de los bancos que presentan trimestrales, la semana pasada presentaron algunos bancos y encontrás que entre el 10, el 12, hasta el 13% de los ingresos del banco provienen de la actividad de retail privada, la actividad normal. El resto es un proceso en el cual los ingresos provienen de prestarle dinero al Estado, que son las famosas LELIC o algún otro título en general. Es decir, los patrimonios de los bancos están muy sobrecargados de títulos que son de diferentes vencimientos y diferentes estratos, pero son del Estado en general. Entonces, la cosa se empieza a tornar sistémica. Es decir, che, ojo, miren que esto es como que va muy rápido y afecta el patrimonio de los bancos. Tengan cuidado en esto. ¿De qué manera vas hacia adelante o no? ¿A qué tasa seguís reteniendo depósitos o no? Porque acá tenés una inflación que va a tocar 14, 15 puntos seguramente sobre agosto, donde más o menos abriste un poquito una manivela de un tipo de cambio muy atrasado. Pero es esa cuestión cuando vos de alguna manera dejes fluir. Es decir, ¿cómo va esta película? Porque los bancos están sobrecargados en sus patrimonios de títulos públicos, porque las tasas que se pagan son, digamos, muy altas al punto de que no son muy altas a nivel, digamos, no son real. ¿Qué sería? Es decir, son tasas que acompañan de alguna manera la inflación y tratan de ganarle un poco para que la gente deposite dinero en el banco y no vaya a cualquier otro bien o dólar, que es otro bien también. Entonces, ese proceso de aceleración hace que la cantidad de dinero que hay circulante más la cantidad de dinero que está guardada dentro de parcibos remunerados, LELIC, por ejemplo, tenga un crecimiento de casi una base monetaria más, casi una base monetaria más en dos meses. O sea, cada dos meses, cuando lleguemos a fin de año, vamos a tener seis bases monetarias guardadas en LELIC, que si usted me cuenta cómo salen de ahí, de qué manera, yo lo escucho. Es decir, es muy imperioso que tengamos muy abierta la receptividad al momento de ver cuál es el plan que van a tomar los distintos equipos económicos de los candidatos que están en danza hoy. De qué manera van a atacar ese problema, porque es el problema. Dentro de las consecuencias. Nuestro principal problema, ya lo hablamos 150 millones de veces de todos los años que estamos acá, que gastamos más de lo que tenemos si el resto son consecuencias. Bien, el punto es que las consecuencias las tenemos guardadas, metidas abajo de la alfombra, y que alguien va a tener que venir a sacarlas, acomodar las causas y mostrar las consecuencias. Y después de ahí, empezar a transitar. Ahora, usted la otra vez me preguntó, che, ¿y esto cómo se hace? No, sin que duela, no se hace. La cuestión es de qué manera desanda eso, y de qué manera la sociedad está dispuesta a sortear ese camino. Hoy dice que el equipo de Juntos por el Cambio presenta el equipo económico con Carlos Melconian a la cabeza, todo el equipo de la Fundación Mediterránea. Mediterránea, sí, exacto. Y que ya hay un plan económico, según... Veremos y veremos quién se presenta, quiénes son, más allá de los comentarios o trascendidos, y cuál es el plan en sí, que es muy complejo. También se va a esperar de Millet, también se va a esperar de Massa, que son los tres candidatos que están, digamos, con mayor posibilidad, probabilidad de ser electos presidentes. Claro, lo de Massa... ¿Con qué ganas, no? Ya está en función, es Massa, porque está implementando el tema del pago de los bonos, las pymes, las micropymes están a angustiar realmente para hacer frente a esto, que son verdaderos parches, pero con la inflación, la recesión, la devaluación, realmente es complicado, o sea, ni siquiera los gobiernos afines al gobierno nacional, las distintas provincias van a convalidar este bono a los públicos, por un lado, y bueno... Y a los privados, por otro, de ciertas cámaras que no están, el decreto que está dando vuelta, es decir, esta es una cuestión en la que todos tienen razón, pero el punto es que es una situación muy, muy compleja, donde las variables se han acelerado mucho, digamos, este salto de evaluatoria aceleró muchísimo la inflación, el pass-through, es decir, el momento desde que vos devaluaste hasta que llegó a precio fue instantáneo, o sea, automáticamente todo era 25% más, automáticamente era todo 25% más. ¿El dólar contado con liqui superó los 800 pesos? Sí. Si usted es feliz que se lo diga, sí. No, no soy feliz, o sea, lo que pasa es que hemos pedido la capacidad de sorpresa. El contado con liquidación es, vamos a decirlo, o sea, uno puede acceder, digamos, a través de instrumentos que son títulos o acciones al dólar, es decir, uno puede comprar diferentes activos que están, comprarlo en pesos pagando un tipo de cambio, que al momento de venderlo, al finalizar le depositan dinero en la cuenta, le depositan dólares en la cuenta, y ese valor es el tipo de cambio que se da al momento en que usted compra a lo que vende. Si su liquidación es dentro del país, es lo que se denomina, vamos a decirlo fácil, es lo que se denomina dólar MEP. Y si usted pide, o sea, si usted compra un activo y pide que se lo liquiden en el exterior, se llama contado contra liquidación. Se compra hoy y se vende a las 72 horas porque tiene un parking, y se lo depositan en la cuenta en Estados Unidos, donde usted quiera. Entonces, eso se llama contado con liquidación. Por eso tenés diferenciación entre, digamos, los 17.637 tipos de cambios que tenemos, pero en esos dos que son los que más están, es decir, tenés el BLU, el MEP y el contado con liqui. La diferencia entre el BLU, que usted lo compra en la calle, y en los otros necesita algún tipo de más, de una ingeniería, una maquinaria un poquito mayor, que es acceder, digamos, dentro de un mercado bursátil, comprar determinado título, pedir la liquidación acá, por algún corredor. Eso se llama el dólar MEP, que al momento de venderlo, entre que usted lo compra y usted lo vende, le va a ese diferencial lo que le da el tipo de cambio que termina pagando. Y si quiere la liquidación en el exterior, se llama contado con liquidación. Ahí está, básicamente. Sí, más allá de los términos, si se dolariza o no, en la Argentina, bueno, ya hay actividades, por ejemplo, hasta el precio de la carne, en algunas carnicerías está dolarizado. Bueno, el tema de los alquileres, hay zonas de la Ciudad de Buenos Aires donde los alquileres están directamente colocados en dólares. Bueno, lo que pasa es que... Y la ley de alquileres que no sale, no se reforma. Falta Senado todavía. Pero bueno, es como que transcurre en diferentes etapas, ¿no? Lo que es la política por un lado y por el otro lado lo que es la realidad. ¿Ves algún departamento mínimo de 30 metros cuadrados, 32 metros cuadrados en Capital Federal, ahí en la zona de Palermo, está en un alquiler de 900 dólares por mes? Es más, la despensa que también es un buen número. En general, digamos, a ver, de alguna forma, el valor está puesto a lo que alguien paga por eso. O sea, yo puedo decir, lo mío vale tanto y nadie me lo paga, entonces realmente no lo vale. O sea, si 900 dólares se lo pagan, debe ser así. O sea, la demanda debe estar y la situación se da. Y después hay cosas que tal vez la gente no sepa, Martín. Pero, por ejemplo, varias de las estaciones de servicio que venden combustible en Marco Juárez ya les han informado que tienen cupos. O sea, hay una estación de servicio que durante toda esta semana no tenía el diésel sino que tenía el gasol común porque le habían asignado el cupo. Empezó a traer el cupeo. Claro, hasta que no haya una modificación, una autorización para aumentar el valor del combustible, bueno, vamos a empezar a tener... Es que eso pasa, otra vez ya nos pasó. O sea, pasa en el interior y no pasa, por ejemplo, en la Capital Federal donde no había problema en los surtidores. Sí, no pasa hasta que pasa. Bueno, qué sé yo. Pero entramos de nuevo. No lo sé puntualmente, pero básicamente cuando vos pones precios máximos sucede esto. O sea, cuando vos no permitís que la cosa fluya hacia lo normal, sucede esto. Es decir, cuando vos no dejas que un tipo de cambio sea libre, cuando vos no permitís comprar dólares, sucede esto. Tenés 17 tipos de cambios distintos, tenés un blue que la gente trata de salvaguardarse como de lugar. Pasa eso. O sea, uno puede poner la mano y tapar el sol, pero vos sabés que solamente tapás tus ojos que no te den. El resto, el sol va a seguir dando. Y esto es lo mismo. Lo que pasa es que no es una sensación, pero la gente se da cuenta que cada corrección o cada medida que está tomando masa, porque ya está tomando masa acá hasta el mes de octubre en las elecciones generales, no es sensación, sino que la gente se da cuenta que vive peor. O sea, no solo que no le mejora la calidad de vida, sino que es todo lo contrario. No, es que artificialmente tenemos esta calidad de vida. Ya lo hemos charlado acá. O sea, artificialmente hoy tenemos esta calidad de vida, ¿está? Debería ser peor. Y ya la vamos a ver, lamentablemente digo esto. ¿Por qué? Porque, digamos, todo lo que fuiste atrasando, todo, digamos, el tipo de cambio que no dejaste caminar, el combustible que no dejaste hacer, todos los regulados que fuiste atrasando, los sueldos que... Todo eso que fuiste frenando en algún momento, va a salir, va a caminar más rápido. Y ese es el proceso que está. O sea, tomemos de cuenta como que es un... A ver, la cuestión principal es el exceso de pesos. Hay un exceso de pesos brutal para financiar déficit. Como nadie te presta, vos lo financiás por eso. O sea, a ver, si el problema es... Vamos a decirlo. Si el problema es que... O el plan justicia este que, viste, que se habla de darle un... No, el plan justicia lo nombró el presidente, únicamente. 60 mil pesos o no... Otro dice plan platita. 25 mil, plan platita. ¿Por qué directamente no le ponemos 10 millones de pesos a cada uno en el bolsillo y solucionamos el problema? Sí, plan de desesperación. No, pero digo, en vez de poner 60, ¿por qué no ponemos 10 palos? ¿Por qué no ponemos 20 palos, 30 palos, 40 palos? Si es fácil, si así se soluciona, solucionémoslo. ¿Te das cuenta que no tiene ningún tipo de lógica? No, no, pero el correlato... Si la solución es imprimir billetes a lo pavote, imprimamos más. Pero el correlato inmediato es que para comprar un kilo de pan necesita un visete de mil. Para comprar un kilo de papa necesita un visete de mil más algo más. Para tomar un café, por ejemplo, en una estación de servicio, siguiendo a Buenos Aires, un café doble, 980 pesos. Un visete de mil, todo visete de mil. ¿Y para qué toma café allá? Con el café rico que tiene acá. Bueno, ya sé, pero tuve que ir allá. Sí, es un termito. Qué barro, ¿no? Y después, por otro lado, hay microempresas, micropymes, de que no saben cómo hacer para estabilizar sus cuentas, y ahora le viene este bono de 60 mil en dos cuentas, 30 mil. No saben para dónde disparar, esa es la realidad. El exceso de pesos es lo que te genera, por encima de la necesidad, de la demanda, es lo que te genera inflación. Acá, y en Curzucoatea, y en China, y en donde vos quieras. Entonces, si vos no atacás ese problema, al contrario, lo incentivás, el resultado va a ser más de lo mismo. Entonces, creo que la situación es, ¿de qué manera se encorseta esto a fin de año? Porque a fin de año llegan todas las variables reajustadas, refinanciando, digamos, monetizando déficit fiscal a dos manos. Entonces, cuéntenme, el que viene, cómo va a estar. Por lo que está pasando es esto, y un poquito más, un poquito menos, y es la que venimos transitando hace tiempo. El punto es, ¿cómo de acá salimos? Y ser muy, hay que ser, digamos, muy sincero con la sociedad, porque la sociedad es la que se tiene que bancar esto. De alguna manera, la sociedad es la que genera al momento del voto quién va a administrar. Después, las consecuencias o las virtudes son las que tenemos o vemos. Entonces, el que viene, no puede venir, no, yo voy a solucionar esto así, así, así. Muchachos, este es un lío. Este es un lío de proporciones, de proporciones, no voy a decir bíblicas para no decir nada. Bueno, hasta ahí estamos. Es de grandes proporciones. Pero la gente piensa, nos van a hacer sufrir, y sin embargo no van a corregir, no van a solucionar nada. Bueno, entonces votemos al que la solución más fácil nos traiga, la más sencilla, y después otra vez al más. O sea, sobre problemas complejos, no hay soluciones simples. No hay soluciones simples ni en salud, no hay soluciones simples en la vida, en cualquier tipo de aspecto, en economía, tampoco. No. Tampoco. Entonces, pensar que esto se va a solucionar mañana, y es fácil, olvídense. El punto es que busquemos solucionarlo en serio, y por ahí creo que va la mano. Entonces, che, esta 60 lucas está, sí, va más, menos, más, menos, sí, se va a ir haciendo, se va a ir acomodando, se va a ir negociando, se le va buscando la vuelta. El problema es la cantidad de pesos que seguís emitiendo, y que en algún momento eso va a salir a flote. Y hoy tenés 180, que para mí van a ser cerca de 200 de inflación. Bien. Claro, porque el gobierno celebra, el gobierno celebra, si la inflación del último mes, ahora de agosto, la actual, no llega, ya no hablan de dos dígitos, sino que no arranque con dos. Si arranca con uno, ya están... No, la de agosto es 14, 15. Bueno, dado por satisfecho. Claro, pero no, celebran que no llega a 20%. O sea, una locura. Bueno, en sí es eso, digamos. Esto es lo que estamos, esto es lo que gozo, después puede gustar más o menos, pero la situación económica es esta, es extremadamente frágil y de un sobrante de pesos muy grande. Y ese sobrante de pesos es el que en algún momento... Tomemos en cuenta esto. Haga de cuenta que tiene un dique y que hay una canilla que le está tirando agua. Y el agua empieza a rebalsar. Y ese agua que rebalsa se va llevando la aldea que está abajo, las casitas, todo eso. Bueno, imagínese que ese dique en algún momento se va a romper, y si eso sucede, el pueblo se lo lleva entero. Todo ese agua que está contenida tiene que correr porque ya se largó. Ya se largó. Bien. Entonces, necesitamos dos cosas. ¿De qué manera es? Lo hacemos de la forma más contenida y menos dolorosa para que ese agua drene, pero por el otro lado tenemos que cerrar la canilla. Entonces ahí tenés las dos cosas de corto plazo, que es ya, es decir, che, tenemos que atacar el problema ya de dinero sobrante que hay en economía, por un lado, para no comernos una hiper, y por el otro lado decir, che, cerremos la canilla. Es decir, ¿qué cerremos la canilla? ¿Cómo hacemos para bajar el déficit? Bajarlo lo más rápido posible. ¿De qué manera? ¿Cómo lo instrumentamos? ¿Cómo hacemos que el sector privado crezca y que le dé sustento aparte de ese drenaje? La economía tiene que crecer. Si la economía crece, demanda dinero. Pero ¿cómo creces si la estás ahogando? Claro. ¿Cómo creces si la haces pagar todavía más? Y mientras no hay reglas de juego clara, en el corto plazo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una parálisis total, porque la certidumbre es esa de que... Parálisis. Hay parálisis. Con 180, no 190 de inflación. Claro, no hay inversiones, el empleo formal decrece porque... Por lógica. Decanta, sí. Sí, y lo único que la gente quiere decirse es el del empleo público, como para decir, bueno, pero... Pero bueno, el lado dentro de todo esto, el lado positivo es que tenemos posibilidad nuevamente de elegir, que lo vamos a hacer en octubre, lamentablemente es muy largo el trecho, creo que es muy largo el trecho desde las PASO a octubre, de octubre a diciembre, la asunción es muy largo, un proceso muy largo, son cinco meses, es una locura, más en la situación en la que estamos, pero institucionalmente te ha puesto así y esa es una regla de juego. El punto es que lo positivo es que podemos elegir, ¿ok? Después que elijamos como el traste es otra cosa, es un problema nuestro, pero podemos elegir. O sea, bueno, perfecto. O sea, ya establecimos que podemos elegir y eso está muy bueno y otra vez vamos a poder elegir quién va a administrar. Administrar, no va a crear ni un solo peso. No, 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 va a crear riqueza, claro. O sea, crear peso crean, lo que no crean es riqueza, porque presos crean... Tienen que crear condiciones para que haya riqueza. Pesos creamos a dos manos, lo que hacemos es destruir la riqueza. Entonces, vamos a alguien que administre el erario público y que administre, digamos, el destino político y si se quiere institucional de este país. Entonces, eso es muy positivo siempre y cuando lo que se elija sea consecuente con lo que busquemos. Entonces, si buscamos solucionar el problema, tenemos que elegir para ese lado lo que pensemos, lo que cada uno de los ciudadanos piensa y esto es lo más lindo de todo que es lo que tiene la democracia. Porque el menos malo de todos los sistemas que está, que impera hoy, es el de la democracia. El punto está que lo sepamos hacer funcionar como debe y como sociedad creo que esa es la deuda pendiente que tenemos. Ayer estaba viendo cómo será la emisión monetaria tan desenfrenada acá en la Argentina que la calidad del billete de papel lo comparaba ayer con un euro. O sea, es una diferencia abismal, o sea, la calidad de papel de uno y del otro. Tremendo. Y sí, uno dura un montón y el otro está hecho circunstancialmente. El otro, claro, no dura absolutamente nada. Circunstancialmente. Y sí. Aparte, el costo de emisión que tenemos sobre un billete de 1.000 o 2.000 pesos es altísimo porque, digamos, representa un montón cada billete que se imprime. O sea, nosotros estamos imprimiendo billetes de 100.000 pesos. O sea, 100.000 pesos, así. Véanlo de esa forma. El otro tema de los últimos días. Ricardo, 100.000 pesos son 121 dólares si mal nos saco la cuenta. Y bueno, cuando uno va a cambiar pesos por dólares o por euros te va una parva de altas pilas y no te da absolutamente nada. No, el tema del ingreso de Argentina al BRIC es un tema económico, fundamentalmente político. No sé, me rebasa. Creo que... Porque Argentina con esos países puede comercializar tranquilamente sin entrar en el BRIC. Sí, no lo sé. No lo sé, me excede, ni siquiera me pongo a verlo. Lo que sí creo que decidir el destino geopolítico que tome Argentina hoy por hoy... A 20 días, 30 días... Es por lo menos irresponsable. Mínimamente irresponsable. Pero esa es mi apreciación, que no tiene ningún tipo así de... No tiene ningún sentido. A ver, da la sensación que la definición del candidato ahora para el voto en octubre va a estar definido totalmente por el tema de la economía. O sea, de ahí que... Economía, seguridad, sí. Sí, sí, sí. Seguridad fundamentalmente en capital federal, pero la gente está muy atenta... Antes me contabas en el barrio de Palermo, una persona que lo apuñalaron para robarle un teléfono. Es una locura, un ingeniero civil de 42 años. Seguramente con familia en el clima y de su desarrollo productivo. Hace dos meses tuvo su primer hijo. Me reservo. Pero sí, esto es una locura. Esto es una locura. Es una barbaridad. Y una persona que está completamente fuera del sistema y que es un costo total arruinó del punto de vista económico, más allá de la familia y de todo, del punto de vista económico, a lo que más necesitaba que es un ingeniero. Entonces, entras a eso. Entonces, el otro ingeniero, el otro profesional, ¿para qué me voy a quedar acá? ¿Para que me maten por un teléfono? Me voy. Y eso es lo que sucede. Eso lo tiré, te lo mataron por un teléfono. Así lo hubiesen matado por dos millones de dólares. Pero el punto es de la manera que sucede y en Palermo no está sucediendo en la matanza. No. Palermo. Bueno, esa es la Argentina de hoy y las necesidades puntuales que tenemos. Las necesidades puntuales que tenemos hoy de corto plazo que es seguridad y atacar el proceso de inflación que está caliente. Cada vez más. Sí, muy probablemente. No hay ninguna medida que vaya en el sentido contrario para que no haya más inflación. No es que vos podés hacer medidas o no podés hacer medidas. Vos llegaste a esta situación y ahora lo que tenés que hacer es desarmar esto que vos armamos. Nosotros mismos lo armamos. Es decir, creo que más de una vez dijimos sin compresión no hay explosión. Nosotros comprimimos esta olla. ¿Cómo haces para sacar la tapa y que no vuele? Pero no es la primera vez que lo hacemos. Tenemos experiencia de esto. Sin embargo, pareciera que siempre somos primerizos en todo. No. Si usted lo mira, léalo, lo van a encontrar. Claro, pero ¿y por qué repetir el mismo error? Y lea el ajuste de Celestino Rodrigo por ahí, más o menos, lea algo de eso. Va a encontrar muchas similitudes. No quiere decir que sea lo mismo, no quiere decir que sea lo mismo, pero sí vas a encontrar muchas similitudes. Lo que sí, lo que sí, veo muchas voces coincidentes en señalar de que el momento actual de la economía es peor que la situación del 2001. Es diferente porque vos ahí no podías ajustar. O sea, vos emitiendo dinero simplemente ya salías. El problema es que tenés un exceso de emisión. Brutal, total. Entonces, toda esa cantidad de dinero y todos esos cepos y cuestiones que hiciste, destruiste la economía, nadie te presta un mango, vos gastás de más y imprimís billete. Entonces, todo eso que hiciste, nos empobrecimos todos y encima hay un montón de pesos dando vuelta para pagar Zamora que le va a pagar 400 mil a los empleados públicos. ¿Por qué no le paga 10 palos y listo? Y seguimos emitiendo. Ah, 100 palos cada uno. Si es la solución, si es fácil, muchachos, emitamos 100 millones de pesos para cada uno y listo. ¿No es así? ¿No se soluciona así? ¿Así se soluciona el problema? Hagámoslo, pongámosle 100 palos cada uno en el bolsillo. Ahora, mañana, con 100 palos no compra un sachet de leche. Es así. Ahí está la cuestión. Bueno, entendámoslo. Hace un tiempito le dije, haga de cuenta que usted es un minero que se mete en una mina que labura todo el día para sacar una pepa de oro y cuando sale le empieza a llover oro. ¿Cuánto vale lo que usted trabajó? Nada, porque era escaso y hay un montón. Haga de cuenta que usted trabaja todo el mes y viene quien administra el diario público y emite dinero a lo pavote. ¿Qué le sucede con lo que usted trabajó todo el mes? ¿Cuánto vale? Es lo mismo. Cuando aprendamos de que si se imprime dinero nos va a ir como el traste, nos va a ir mejor. Cuando entendamos ese concepto nos va a ir mejor. Es simple el concepto. Martín, nos vemos la próxima. ¡Gracias por ver! 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 Gracias.